Hola profes, en esta sesión voy a explicaros cómo podemos publicar una tarea desde Google Classroom de tal manera que les compartamos una plantilla a nuestros estudiantes para que se les cree su propia copia y redacten la tarea sobre esa plantilla que ya será de su propiedad. Bueno, pues imaginaros que yo tengo precisamente, aquí tengo una plantilla de redacción porque les voy a pedir que me entreguen una redacción, pero no quiero que lo hagan en el formato que les dé la gana porque nos podemos encontrar cualquier cosa, ¿verdad? Eso ya nos sorprende. Entonces yo me he descargado una plantilla desde Google, una plantilla de documento de Google, ¿vale? Y bueno, pues voy a utilizar este formato de plantilla y quiero que cada estudiante redacte su redacción utilizando esta plantilla, que luego la editen pero que los formatos los mantengan. Bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Yo esta plantilla la tengo guardada en mi unidad de Drive y entonces ahora me voy a ir al trabajo de clase, le voy a dar a crear, voy a dar a tarea y aquí les voy a poner redacción, la célula, y aquí les voy a poner las instrucciones, ¿no? Pues mínimo cinco páginas, en fin, lo que vosotros consideréis oportuno, obviamente. Voy a aprovechar que tengo creadas las categorías de calificación, por lo tanto voy a poner que es una actividad diaria, la voy a publicar para todos los estudiantes, veis que aquí podría elegir para todos o para algunos en concreto, en este caso voy a mandarlo para todos. Voy a poner una fecha de entrega, que sea, por ejemplo, para el próximo viernes. Lo voy a asignar, que sea del tema 2, por ejemplo, y ahora voy a añadir la plantilla. Entonces le voy a decir que me la añada desde Google Drive. Me va a buscar en recientes, tengo aquí la plantilla, ya está aquí la plantilla. Y fijaros que por defecto me dice que los alumnos pueden ver el archivo, pero yo no quiero que lo vean, sino que automáticamente se les cree su propia copia. Entonces, aprovecho que es un documento de Google, porque si fuese otro tipo de formato no nos lo permitiría, documento de Google, y le voy a decir que sea hacer una copia para cada estudiante. Bueno, pues voy a crear la tarea. Bueno, pues ya la tengo aquí. Tengo aquí ya la redacción, la célula. Si me voy a ver la tarea. Bueno, pues aquí tengo ya las tareas asignadas para mis distintos estudiantes. Ahora ya ellos, cuando abran esta tarea, lo que van a hacer es poder ver su propia copia. Vamos a ver cómo lo podría ver un estudiante. Si me voy a mi Google Classroom, donde estoy como estudiante, a ver si lo encuentro. Es esta, la clase en la que estoy como estudiante. Me vengo aquí a trabajo de clase. Me vengo a la redacción que tengo que entregar. Me vengo a la tarea. Yo soy la estudiante. Y voy a ver qué es lo que me ha mandado mi profe. Y veis que automáticamente al estudiante le ha creado su propia copia. ¿Y en dónde lo vemos? Pues fijaros que es que aquí arriba, en el nombre del archivo, automáticamente la aplicación Classroom ha puesto el nombre del estudiante. ¿Vale? Entonces, voy a poner aquí... Voy a poner que esta es... Es bebo estudiante. Vale. Pues ya lo tengo. Y entonces ahora me vengo aquí y le voy a dar a entregar. Se enviará un archivo adjunto para... Vamos a ver lo que me llega. Cuando entro como profe, voy a actualizar. Veis que esta estudiante me ha entregado su tarea y veis que automáticamente aparece en el nombre del archivo el nombre del estudiante. Con lo cual, es muchísimo más fácil a la hora de corregir porque cada archivo va a venir con el nombre del estudiante o del estudiante. Yo ahora entro en su documento. Voy a cerrar esto. ¿Vale? Yo desde aquí puedo ir viendo su tarea. ¿Vale? Entonces, aquí le puedo poner la calificación. Le voy a poner que muy bien. Le voy a dar el feedback. Aquí, por ejemplo, puedo hacer un comentario y le puedo decir esto no es correcto. Voy a dar a comentar para que mi estudiante vea el feedback. ¿De acuerdo? Le voy a dar a devolver. Voy a publicarle también el comentario que he puesto y ya tendría aquí su calificación, su comentario, el feedback. Si me voy a calificaciones, aquí también tengo ya la tarea calificada y entregada de esta estudiante. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya parecido muy útil esta funcionalidad de Classroom. Gracias. 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 Gracias.